¡Suscríbete! Cuando no estás conmigo, nada se mira igual La vida es un testigo, todos me tratan mal Y no sé qué voy a hacer cuando tú te me vayas Cuando tú te me vayas, mi mente se va a retrasar Yo sé bien, yo sé bien ¡Oh! Si fuera flor de mayo, yo nunca brotaría Hasta que tú estuvieras cerca de mí algún día Y después me secaría cuando tú te me vayas Cuando tú te me vayas Entonces miré yo también Tras de ti Tras de ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!